En el capítulo anterior de Secretos de Sangre Y el próximo domingo La arrestamos y la mantenemos aquí durante 24 horas y vemos si logramos hacer que hable alguno de los dos o ambos. Secretos de Sangre Domingos a las 8 de la noche Solo en Veme Domingos a las 9 de la noche